Estamos en espera, guardando una esperanza muy grande. Todos los padres de familia esperamos conocer la verdadera historia de lo que el gobierno represor de Enrique Peña Nieto hizo con los 43 jóvenes normalistas. Todos los padres de familia estamos muy al pendiente de estos sucesos y esperamos que con este nuevo gobierno de la verdad, con él sí vamos a llegar hasta los jóvenes. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Tengo fe de que el presidente López Obrador va a hacer justicia, justicia para los 43. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Recordarles que se cumplen cinco años de la desaparición forzada de nuestros jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Queremos y exigimos que llegue a las últimas consecuencias, que se investigue profundamente. Con este nuevo gobierno tenemos esa esperanza. Y vivos se los llevaron, vivos los queremos. Queremos la verdad de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Solamente recordarles al gobierno mexicano que queremos justicia y que queremos todos los implicados tengan un juicio y que se vea la responsabilidad de ellos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Está haciendo el reclamo de la aparición de nuestros compañeros de la escuela normal de Ayotzinapa. Ya se cumplen cinco años y exigimos justicia y que se esclarezca este triste y lamentable suceso para la historia de México. Estamos ya prontos, como este jueves 26 de septiembre, a cumplirse cinco años de la desaparición de los muchachos normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Queremos su aparición. Queremos que se enjuicie Enrique Peña Nieto, a Jesús Murillo Cara, a Ángel Aguirre Rivero. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Estamos todos, nos faltan 43. Los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. Seguimos exigiendo justicia y seguimos gritando que fue un crimen de Estado, una desaparición forzada. No nos cansaremos de seguir en la búsqueda de estos jóvenes y ver que regresen sanos y salvos con sus familiares.